La película del director mexicano Alfonso Cuarón obtuvo 10 nominaciones a los premios Oscar y es uno de los más grandes logros del cineasta, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Jorge Antonio Guerrero, quien interpretó a Fermín en la cinta, ha intentado obtener una visa que le permita asistir a la gala de los premios, no obstante, no ha podido conseguirlo. El primero fue a principios del año pasado, en ese entonces yo todavía no tenía noticias relacionadas a la película. En ese momento, mis razones eran turísticas únicamente, pero me la negaron y por octubre o noviembre, que ya se había estrenado en el Festival de Morelia, es cuando me empiezan a hacer estas invitaciones de parte de Netflix, tanto para alfombras rojas como Golden Globes. El mexicano también le dio vida al cadete Tello en la serie biográfica de Luis Miguel y acudió a la embajada de Estados Unidos en México con una carta de parte. Netflix, pero se la negaron a pesar de que se establecía que Jorge Antonio Guerrero era invitado de proyecciones especiales y galas como los Golden Globes y los premios Oscar. En mi segundo intento decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado. Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó. El actor expresó su deseo para que aprueben su visa y así pueda estar presente en un evento tan importante como lo es la entrega de los Oscar, que será el próximo 24 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Si pudiéramos encontrar el modo de que un oficial consular o alguien en la embajada leyera esas cartas de invitación, se podría entender la figura artística que tengo y el intercambio cultural que se está gestando entre dos naciones. Hasta este momento Alfonso Cuarón no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que emita un comunicado oficial en las próximas horas. ¿Qué opinas de la situación del mexicano? Con información de Kenny People en Español anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!